El Zacatín, al noroeste de su casco urbano, Alcalá de Guadaira cuenta con unos terrenos declarados como área de oportunidad metropolitana. Se trata del Zacatín, un sector cuyo desarrollo urbanístico dará lugar a una importante mejora ambiental del entorno del núcleo urbano al conllevar la remodelación de la orografía de las antiguas canteras. La construcción de 4.500 nuevas viviendas, la mitad de ellas viviendas protegidas. 41.000 metros cuadrados de nuevos equipamientos urbanos y metropolitanos al servicio del ciudadano. La creación de en torno a 2.000 nuevos puestos de trabajo estables, una vez puestos en servicio los 70.000 metros cuadrados previstos para usos terciarios. Un área dotada de excelentes comunicaciones con el centro de la localidad, la Universidad Pablo de Olavide y Sevilla, gracias a la estación nuevo Zacatín que se integrará en la red del metro de Sevilla, a la nueva ronda urbana que conectará la carretera antigua con la A92 y la ronda de los polígonos, y a la conexión de sus carriles bici con el itinerario 42 del área metropolitana de Sevilla. Y por último, la dotación de nuevos espacios libres con la prolongación de los parques del Guadaira y de nuevos equipamientos de carácter general y local. El Zacatín será, sin lugar a dudas, una de las mejores zonas residenciales del área metropolitana de Sevilla y supone una gran oportunidad de crecimiento que Alcalá de Guadaira no puede dejar pasar.